...de lo que está pasando acá en Ucran. Nadie se rima, nadie hace nada. Cada vez es peor esto. Hace 30 años atrás sufrimos una inundación con una de las más grandes que tuvimos. Hoy, hace 30 años igual, volvemos a parecer lo mismo. Es una vergüenza prometer, prometen cosas que realmente nunca cumplen. No estoy hablando de ningún político. Hablo en general de la parte humana que hay en el gobierno y en general, a nivel nacional, provincial, hidráulica. ¿A quién le corresponda? Hagan algo. Acá hay seres humanos, hay criaturas, viejo. Nadie se moja las pelotas, nadie se moja las patas. Nosotros somos rehenes políticos acá. Es lamentable que esté pasando esto. Estamos a 200 metros de la basílica. ¿Quién mira esto? ¿Quién mira esto? Acá somos todos laburantes. Lo único que vienen son los bomberos. Y ustedes que vienen cuando hay inundaciones, ¿está bien? Agradecidos. Hagan algo. Hagan algo realmente por la gente que realmente quiere llegar a tener algo. Es lamentable. Uno es viejo ya. A mí no me interesa, pero me interesa lo que dejo acá. Mis nietos, mis hijos, los que vienen mañana. ¿Qué mierda van a tener acá? ¿Qué es lo que pueden llegar a tener? ¿Cómo te levantás de esto? Lamentablemente lo que estamos haciendo es más pobre de lo que hay. Seguimos siendo pobres y vamos a ser más pobres. Porque de nosotros no se han venido a nadie. Nadie se preocupa. ¿Sabés por qué? Porque este vecino pudo hacerse eso alto, pero con el sacrificio que hizo. Esa vecina pudo tener esa casa con laburo. Acá el vecino... Lo que tiene es con laburo. Acá hay gente de laburo, viejo. ¿Eh? Y nadie viene a hacer nada. Nadie viene a hacer nada. No me la agarro con ningún gobierno ni con ningún nivel político de nada. Acá no queremos política. Acá no queremos que haya realmente gente de corazón y que piense como tiene que pensar. ¿Me entendés? Que piense que somos seres humanos y merecemos vivir de otra forma, dignamente como vive todo el mundo. Acá no se trata de la clase social ni política que pueden llegar a ver. Nosotros somos seres humanos y queremos vivir mejor. A eso estamos acá. Y si no realmente que hagan lo que tienen que hacer, a quién le corresponde. Que expropieren y paguen a cada uno lo que tienen que pagarle. Y se dejen de joder, de mentir a la gente. ¿Cómo siguen mintiendo? ¿Eh? Acá no baja nadie. ¿Quién bajó de la provincia? ¿A dónde vienen? ¿A dónde vinieron de la provincia? No vino nadie. Nadie viene acá. Nadie. Es lamentable. Si no fuera por unos muchachos que tenés la comida, el agua, un poco de cloro que tenemos que ir a buscar. ¿Favorece con todo esto? La desgracia nuestra se favorece gente que realmente no la necesita, viejo. No la necesita. Cuando hicieron planes de vivienda hace 30 años para los inundados, nosotros, a mí no me dejaron la vivienda. ¿Sabés por qué? Porque yo era un vendedor ambulante y no tenía recibo de sueldo. Es una vergüenza lo que pasa. Y va a seguir pasando. ¿Sabés por qué? Porque tienen que venir a cada casa a ver cuáles son los damnificados realmente que realmente necesitan. No que un montón de vivos se lleven todos los demás. ¿Me entendés? Porque eso es lo que pasa. Desgracia nuestra, beneficio para todos los demás. Y nosotros seguimos siendo lo mismo. Somos una basura acá, viejo. Nos sentimos indignidad. No somos seres humanos. Nos sentimos mal. ¿Me entendés? Yo no quiero que me regalen nada. Quiero pagar como pagan todo el mundo acá. Pero no tenemos nada. No tenemos la posibilidad, hermano.